Coscu recuperó su cuenta de Instagram. Hace unos días, Instagram le había borrado la cuenta a Martín y el día de hoy a las 6 de la mañana, Coscu sorprendió a todos poniendo esta historia en su cuenta diciendo volví. Luego dio una explicación de lo que había pasado con su cuenta y que fue un error de Instagram y nadie sabe bien lo que pasó. Disculpen por el malentendido, nada, ya estoy de nuevo, disfrútenme, juntémonos, vivamos, disfrutemos y bueno, nada, gracias a Instagram por devolverme la cuenta. No le voy a mentir, tardaron bastante hijos de puta, pero bueno, acá estoy. Gracias por el aguante y bueno, son las 7 de la mañana. Por último, el líder de la Coscu Army terminó cerrando las historias de manera graciosa como nos tiene acostumbrado. Oye, ¿cómo rayos creías que te liberarías de mí? ¿Acaso eres estúpido? Hierba mala nunca muere, idiota. Felicidades a Coscu por recuperar su cuenta.